Se lee el barril aquel Da igual Tirad al aire que tambien peta Que como corremos no? Vale Vale Estoy en Tokio Estoy en Hawái Estoy en Escocia Estoy en Zimbabue Estoy en Suecia Estoy en Las Vegas O en Pekín A Pekín La gota La gota La gota La gota ¡Adiubaremos de ir con la fiesta y un par de maravillosos! ¡Adiubaremos! 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 ¡Jajaja! ¡Venga, venga! ¡Corre en el plato! ¿Los vamos a correr un minuto? ¡Corre! 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 ¡Me viene el tono! ¡Me viene el tono! ¡Corre! ¡Corre! ¡Andre! ¡Cállate! ¡Se viene el tono! ¡Se viene el tono! ahhh loco tu asura se ofreña te subes a mi a desante de mi vale en la ambulancia en la plaza ahhh ahhh ehh sigue sigue no parae ahhh ahhh voy voy quien eres? ahhh espera espera que te abro la puerta y te meto dentro ahi corre buchi corre hey tono vamos a morir vamos a morir vamos ayyy jajajajaja ahhh pero que es esto? esto non es un ambulancia yo hago una ambulancia Jajajaja qu件事情 jaja jajajajaj socorro jajajajajaj perdate que esta por aqui jajajajaja jajajajaja No, no, no voy a estar colgando también en el vídeo, yo lo voy a volar a ti, va a correr, vamos a durar aquí, vamos a durar aquí, vamos a durar aquí, baja, a ver, yo estoy ahí, espérate, ven, ven, yo te llevo, Vale, dígame, que no va la camilla, bájate, tú ponte de pie, yo te llevo, ponte de pie, a izquierda, izquierda, Ahora dice que otra vez en la habitación de esa que hay, no, subo el bulldozer, aquí, a la izquierda, no, aquí, entra, tú mate, vamos a visitar a los leídos, te voy a operar, Si no se le pasa, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En elθro, ahí te viene acá, ahí te encuentras. Quiero pillarte a la vaca, loco, va a ponerle. Quiero dejar a Pera pasar por House, que no, eh Sube con magia, loco Mago, ¿Quieres subir conmigo? Os he visto de calor contra el avión, puede ser ¡Jajaja! ¡Jajaja! Impulsa para atrás, loco ¡Adiós! ¡Adiós, gente! ¡No! 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 ¡Hostia, que se ha llevado la moto dentro! ¿La puedes pillar? No, se queda encajada, mira, mira, mira como estaba en motivación Mira, está aquí abajo, debajo de la subida Mira, va Mira, es como una limoto, mira, acércate Como te da la suspensión Como te da la suspensión, que va a cerrar algo Con el fin está vendado, pero, me voy a esperar Cristóv, y luego, por ahí ¡Oh! La cayota quedó Mira, como me voy a reventar a ese con el bate ¿Dónde estamos, porque estamos en el rato? ¡Sigue con el peco este, que moda! ¡Vamos, venido! ¡Vamos, venido! ¡Vamos, venido! ¡Vocura! ¡Vamos! ¡Vamos, venido! ¡Vamos, venido! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ahí, ¿verdad? Era la segunda! ¡Sí, sí! ¡Ahí va! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Mujerismo libre Sí, sí, alright, alright